¡Yey macaquiños! Bienvenidos a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es muy especial porque vamos a jugar a Friday Night Fanking, pero no a un Friday Night Fanking normal. Esta versión me la ha modeado un seguidor del canal, uno de los que lleva mucho tiempo y colabora un montón en el canal. Es el principal creador de los edits graciosos del canal, los memes y todas esas cosas, que es JosePlayer. Y un día en el stream dijo, ¿te puedo hacer un mod de Friday Night Fanking? Y dije, pues venga, duro con ello y lo subiremos a YouTube. Dice que hay easter eggs, que hay cosas graciosas relacionadas con el canal. Yo aún no he jugado y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal está. Tutorial. No sé si ponerlo en fácil. Lo voy a poner en fácil para que no sea demasiado chungo. Vamos a hacernoslo entero. Tutorial, venga. Why not. Veamos los easter eggs y curiosidades de mi Friday Night Fanking. Ahí estoy yo, cantando. Sí señor. Ay, qué bueno, tío. Mira, ahí en la pared se... En la pared está mi Twitter puesto, como un graffiti. Muy bueno, pues venga, vamos. Vamos a semana uno. Uh, le he puesto normal. Bueno, supongo que las primeras serán asequibles. Ahí está el Twitter. Se pone chungo, eh. ¿Eh? Se pone chungo, eh. Chúpate esa. Yeah. Uh, cómo la he liado ahí. Uy. Ahora sí, ¿no? Sí, termino. Vamos. Vea, lo voy a poner en fácil porque si no veo que estamos aquí dos años. Semana dos, veamos. ¿Qué easter eggs hay por aquí? Uh, está Donkey Kong en la pantalla, miradlo. Está el macaquiño, el macaquiño primordial. Qué bueno. Nada, esto no me sale. Uy, qué cagada. Me están venciendo. Uy, qué mal se me ha dado esta. Veamos la tres. La tres es contra un chaval con ametralladora. Vamos a verla, a ver qué tal está. Pues no hay muchas cosas en este escenario, ¿no? La ametralladora. Había pasado un tren. Igual en el tren pone algo. Pero no me ha dado tiempo a verlo. Supongo que volverá a pasar, así que a ver. A ver si le puedo echar un ojillo al tren. Sí que pone algo, pero no se ve, no se ve, no se llega a ver. No se ve por el suelo, qué pena. Sí que pone algo, algo de bananas pone, sí. Pero no se ve. Tendremos que preguntarle a José Player que qué era lo que ponía en el tren. ¿Por qué no se llega a ver en el escenario? Justo suena muy San Andreas, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, shit! ¡Here we go again! ¡Vamos! Aquí tuvimos la F porque no pudimos ver el easter egg. Hay 4, 5 y 6. 4. Let's go. ¡Uh! La última canción se llama Milf. Curioso. Veamos el easter egg. ¡Uh! Aquí ya no estoy yo. ¡Ay, Donkey Kong está conduciendo el coche! No se ve, pero está aquí debajo, debajo de mi personaje. Buenísima. No pega para nada que esta tía esté cantando esto. Parece que va a cantar algo totalmente diferente. Por su aspecto. Muy mal juzgarla por su aspecto. No ha estado bien. Se viene. Ahora sí. Casi muero. ¡Qué cagadón! Lo que no sé es como no ha muerto ya. Muy buena, muy buena. 5. Nos queda la 5 y la 6. Vamos a ver la 5. Aquí no hay easter eggs. No. Aquí no hay mod. No. Aquí no hay mod. No hay mod. Vamos a ver en la última. Pero lo probamos. Senpai, roces y espinas. ¡Ah! Aquí sí que hay. Una amable persona viene por aquí. Ojo con texto y todo. Oye, tengo canal de Twitch. ¡Uh, qué bueno! ¿En serio? Amo Twitch. ¿Cómo te llamas? ¡David Kai 8! A ver. Odio tu canal. ¿Qué? ¿Por qué? Odio el meme de la sopa de macaco. ¡No! ¿Cómo te atreves a insultar a la sopa de macaco? ¡Te destruiré! ¡Ja, ja, ja! Brutal. ¡Uf! Brutal este nivel. Con los píxeles. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a destruir a este pringao. ¿Cómo que odia el meme de la sopa de macaco? ¡No, no, 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 no. ¡Oh, qué mal! ¡Uh! Por cierto, ¿hay una banana en el instituto? ¿Lo que hay de fondo es una banana? ¿Dónde debería estar el reloj? ¿Sí, verdad? ¿O no? ¡Sí, es una banana! ¡Uh, qué bueno! Encima es una banana de las de Donkey Kong, de las que tienen el... La pegatina. ¡Ja, te vencí! ¿Quién dice que me venciste? Yo. Aún no he terminado contigo. Si gano, mataré a todos los macacos y tus fans de Twitch. A mí no me vas a ganar. Acepto el reto. ¡Vamos! ¡Qué bueno! Grandísimo, José Player. Se está empezando a cabrear, miradle. Y las waifus están desalentadas. Y las waifus están desalentadas. Veamos. ¡Oh, shit! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Diabólico! Nunca me vencerás en mi verdadera forma. ¿Qué? ¿Eres un espíritu? Pues sí que esperabas. ¿Que era un chico de rosas? Pues sí. Pues ahora Sam es mi verdadera forma. Vamos a luchar. Es asquerosa su verdadera forma. Es perturbadora. Es perturbadora. Me recuerda a Earthbound. Toda esta movida del RPG jaja que risa hasta que deja de serlo. Solo ha aguantado la verdadera waifu. La waifu del altavoz. Te tengo, te tengo, monstruo. Bueno, igual no tanto. Bien, lo tenemos, ¿no? ¿Habrá verdadera forma final? No. Vale, vale. Pues mira, ha estado muy gracioso. Ha estado muy gracioso el mod. Muchísimas gracias a José Player por haberse lo currado. Que quieras que no. Hay que dedicarle tiempo. Y esperemos que nos deje por abajo por los comentarios él. Que eran esos easter eggs que no se llegaron a ver en el tren. Así que nada, espero que os haya gustado. Ha estado muy divertido. El mod DavidKai8. De Funky. De Friday Night Funky. Y bueno, pues nada. Nos vemos en el próximo vídeo. En los directos de Twitch. O en la pista. De baile de tu barrio, bro. Yeah. Chao.